Felipe, te vas más puntero que nunca, ¿no? Gran carrera, un fin de semana perfecto aquí en La Rioja. Sí, sí, llegué a esta fecha libre del campeonato, por haber ganado la fecha anterior, ahora aumentó un poquito la diferencia, pero lo que menos hago es pensar en el campeonato y tratar de hacerlo mejor cada vuelta, cada carrera. Obviamente que cada carrera es una situación diferente, hoy gracias a Dios tuve muchas cosas a favor, la alargada, el ritmo, el andar del moto, así que feliz, feliz y bueno, me divertí mucho, si bien este circuito es muy difícil, pero creo que logré adaptarme muy bien, la moto se comportó perfecto y bueno, pude hacer una diferencia. Precisamente eso, ¿no? La moto anduvo bastante bien en un circuito largo, quizás uno de los más importantes que tiene el campeonato y bueno, te llevó a las dos carreras. Sí, sí, el circuito yo creo que es más rápido, más exigente porque es, entre comillas, tradicionero, porque hay muchos pozos y se van muy rápido, entonces hay que ir bien despierto y gracias a Dios hice un buen ritmo de carrera, traté de cometer la menor cantidad de errores porque este circuito siempre se presta para el error, entonces traté de minimizar eso y bueno, fue bueno para mí. Felicitaciones. Gracias. Gracias.